Soy taxista y ahora sí que mi propósito siempre ha sido hablar de la gente de Jesucristo, porque no permito que ninguna persona se vaya sin escuchar este mensaje de la salvación. Entonces, ahora sí que yo oro a Dios para que Dios me use con la gente que ya está preparada y con la gente que no. Cuando el pasaje se sube, me aborda, yo les hago la pregunta de que si hayan escuchado la propuesta de Dios para la salvación de su vida. Entonces ya a través de esa respuesta que ellos me dan de que se han escuchado o no han escuchado o que no saben, de ahí parto a compartirles el mensaje de la salvación y muchos sí toman la decisión, muchos no. Y bueno, pero son sembrados en el mensaje de la palabra de Dios. No ha habido dificultad porque Dios es el que hace el trabajo, yo tengo toda esa confianza, lo hago. Y me han tocado asaltantes, a ellos les he hablado de Jesucristo, no me han asaltado por eso, me han tocado eso y me han dicho, con usted no me meto y se bajan, se bajan. Entonces me han tocado compartirles a asaltantes. Por ejemplo aquí en este caso de un joven que se subió y me dijo, ese es un asalto y deme todo lo que trae y deme el carro. Y yo le dije, ah sí, está bien, no hay problema, pero sabes que primero deja compartirte algo muy importante. Que Dios solamente te ama y quiere que tú, pues ahora sí dejes de hacer lo malo que estás haciendo. Pero lo único que tú tienes que hacer es decidir escuchar esa propuesta. Y el joven escuchó, escuchó muy atentamente el mensaje y después decidió bajarse y decirme, sabes qué, o sea, tú sí le crees a Dios y verdaderamente mejor busco por otro lado, pero yo no, yo no le creo a Dios. Y no me hizo nada. Eso fue impactante, eso fue impactante. Cuando yo me convertí, yo escuché acerca de que si yo me, si la muerte me sorprendía separado de Dios, yo me viviría al infierno. Y esto a mí me dio mucha convicción. Yo le creí a Dios. Yo decidí decir que era Dios. Y de ahí en adelante, bueno, así que he sido, decidí ser un instrumento para Dios y decirle a Dios, ahora sí que aquí estoy. Es el amor de Dios el que te va a dar la convicción para poder realmente, a poder amar a tu prójimo, poder amar a la gente para que la gente no vaya al infierno. Y para que verdaderamente la gente tome su decisión correcta, ¿no? De decidirle que era Dios con todo su corazón. Pero es a través de que también seamos profundos, seamos sinceros y honestos, genuinos. Porque verdaderamente es lo que a mí Dios me ha enseñado, lo que Dios ha hecho en mí, que sea profundo, que no sea superficial, sino que sea honesto y sincero. Gracias. 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 Gracias.